este es el sonido de la mañana cuando sale el sol madre mía que alegría nos da a todos cuando sale un rayito que no sabemos si va a durar o no porque mira el cielo está bastante amenazante pero bueno, vamos a aprovechar hemos salido todos corriendo aquí a que nos dé un poquito bueno, a que nos dé un poquito de sol a hacer un poquito de ejercicio a molestar un poquito a los hermanos bueno, cada uno a lo que quiera pero aquí hace fresco, bastante fresco oye, que tiene dientes el pequeñín madre mía, ¿la habéis visto? la verdad es que casi le dobla el tamaño Picasso al negrito el negrito es el pequeñín es que nació muy pequeñito y ahí sigue el pobre ay, debe ser que les quito el sol bueno, vámonos para adentro que aquí hace fresco bueno, pues que aquí dentro se está un poquito mejor, ¿eh? no mucho, que hace bastante fresquito también porque por las mañanas me da pereza encender la chimenea y claro, que esto es una caseta una caseta con un fresquito que pa' qué vale, a lo que voy hoy es que el libro que os enseñé el otro día no me acuerdo qué día luego si lo miro lo pongo por aquí vale, que está un poquito viejo y que he decidido que lo voy a forrar, ¿eh? lo voy a forrar porque este libro es un tesoro pues mira, que hoy estaba buscando bueno, tiene su índice y yo me voy dejando mis marquitas como ves, con las cosas que me importan ¿vale? y hoy estaba buscando un poquito pues acerca de la ansiedad y el estrés pero claro, este libro tiene tantos años que casi no dice nada bueno, de ansiedad no dice nada y de estrés pues muy poquito pero claro, yo cada vez que lo cojo es que luego como que me me voy por no sé dónde y entonces he llegado a que el pequeño doctor se despide y no me digáis si no es bonito lo que dice mira lo que dice dice por otra parte lo que no se puede cambiar podemos sobrellevarlo mejor si no nos debilitamos en la salud y no nos abatimos en lo espiritual es que este libro a mí me encanta es que me encanta claro, hay que cuidarse la salud por eso, aunque estemos en casita y algunos lo estáis llevando un poquito mal que yo lo sé que lo sé porque algunas amiguitas ya me lo están diciendo yo tampoco lo llevo muy bien yo soy muy casera pero no sé qué me pasa que no me puedo concentrar entonces que le voy a hacer caso ¿vale? al pequeño doctor un poquito más de cuidarnos la salud y un poquito más de cuidarnos lo espiritual entonces hay un texto en los proverbios mira chicos abres la biblia por la mitad más o menos y te sale salmos por ejemplo pues justo después de salmos va a proverbios o igual te sale directamente proverbios pero mira ahí está más o menos por la mitad ¿vale? y luego tiene unos numeritos grandes que esos son los capítulos entonces en el 24 y luego tiene unos números pequeñitos que es el el que quiero leer hoy es el 10 ¿vale? pues dice si te desanimas en los momentos difíciles te faltarán las fuerzas y ahora estamos en un momento pero que bien difícil ¿eh? los que me estáis viendo supongo que es porque tenemos la suerte de que no ha pasado nada todavía grave cerca de la familia pero pero aún así es un momento difícil es que de verdad que estar encerradito no sé por qué yo tengo yo puedo salir porque claro al vivir en la caseta pues puedo salir pero es que no ha dejado de llover entonces pues pues que no se puede salir que hoy hemos salido un poquito porque parecía que salía el sol pero que va a ser que parece que no que se va a nublar entonces ¿qué vamos a hacer? pues otras cosas hay muchas cosas para hacer podemos leer que hay libros muy chulis ¿no? pues mira a mí me gustan mucho de intriga la verdad son mis favoritos entonces pues mira que te coges y te descargas un librito que son baratos hay páginas gratis entonces pues descárgate un librito o dibuja un poquito dibujar todos podemos y dibuja 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 si no sé yo voy a ver si hago las asas de mi bolso que lleva el bolso desde que empezó la cuarentena esperando a que le cambie las asas porque mira que asas le puse tan feas no tiene forro no tiene nada voy a ver voy a ver si hago algo con este bolso y esperamos a que nos cocine el chef ayer dijimos que iban a ser lentejas pero yo estoy pensando que en estos 20 días 20 chicos 20 días no hemos hecho garbanzos y los garbanzos son muy importantes para cuidar el cuerpo que nos dice aquí el doctor Bogen vamos a comer garbanzos yo creo bueno a ver que dice el chef siempre con permiso del chef se cambia el menú bueno vamos a ver que dice hola amigos ¿cómo estáis? un día más de cuarentena un día más que vamos a cocinar hoy ya veis que vamos a hacer unos garbanzos los garbanzos ya sabes que puedes comprar a granel en paquetes secos ¿no? y pero también puedes comprar así en bote como estos que son muy prácticos y salen muy bien vale pues vamos a hacer unos garbanzos con un poquito de chorizo ahí ves así que usaremos pues cebolla ajo unas zanahorias un poquito de pimentón una patatita chorizo unos garbanzos y haremos pues la comidita para ir las legumbres ya sabéis que son muy sanas y muy importantes vamos a ver bueno pues como siempre ya hemos picado la cebolla hemos picado el ajo vamos a echar a la cazuela que tiene ya el aceite calentito y vamos a echar ahí para que vaya haciéndose suave suave despacito echamos un poco la cebolla le damos una vueltita y luego añado aquí veis ya tenemos hemos tenido la cebolla y el ajito tochando suave suave ahora ya vamos a añadir la zanahoria que tengo aquí picada en cuadraditos en macedonia como hemos explicado añadimos y también le vamos a dar una vueltita y enseguida ya seguimos chorizo pero mirad vamos a añadir ahora el chorizo pero vamos a quitarle primero el pellejo este que tiene que es que es de plástico si fuera tripa sin problemas pero esto pues ya veis que de tripa nada bueno pues así tiramos le quitamos algunos no se lo quitan bueno tampoco es que vaya a pasar nada pero a mi me gusta quitar y ahora ya lo echamos aquí que se vaya dando en la cazolita que se vaya dando ahí sabor y color vale vamos a abrir el bote de garbanzos a veces quieres abrir ahí no puedes hay muchos trucos cada uno tiene el suyo pero mira este que he aprendido yo es muy bueno mira esto coges la tapa la calientas un poquitito al fuego un poquitito y ahora con un trapito con cuidado para no quemarte haces y ya está ya se ha abierto ves eso es porque con el calor dilata el metal y abre fácil ahora lo que lo que hago es poner a escurrir para quitarle el líquido si no escurres tampoco es que pase nada porque le llevas agua sal secuestrante y antioxidante secuestrante quiere decir pues dios calcio no sé qué cosas de estas que es que no es que pase nada pero me gusta más quitarlo bueno esto ya va cogiendo color vamos a echarle ahora la patata cascamos como ya hemos explicado muchas veces para que engorde el caldito después con el almidón que soltamos y luego vamos a añadir un poquito de pimentón como no tenemos de la vera pues echaremos pimentón del bote picante dulce y a seguir ya veis que hemos hecho la patata el pimentón vamos a darme vueltitos a esto ahora ya vamos a añadir los garbanzos los garbanzos ya hemos dicho que escurrimos a mí me gusta lavarlos también un poquito y ahora ya lo remodimos lo remodemos un poquito y enseguida el agua y a hervir a cocer más bien haremos un guiso tapadito bueno pues ya ves aquí tenemos ya hemos echado agua hasta cubrir un poquito y vamos a añadirle un poquito de de esto de concentrado de caldo de carne a mí me parece que está bien añade sabor y tiene la mitad de sal que la sal así que en esta casa que casi no comemos sal pues bueno darle un poquito sabor de vez en cuando tampoco pasa nada ahí y ahora ya hervir tapadito y no sé 20 minutitos pues unos 20 minutitos y oye esto ya está hecho aquí ves garbanzos con patatas y chorizo hoy hemos hecho garbanzos de bote esto pues también puedes usar garbanzo seco de paquete o a granel la verdad es que el garbanzo pues es más más sencillo no tienes que poner a remojo si no sí que tenías que haber puesto lo lavas un poquito y luego pones a remojo pues toda la noche por lo menos eso sus 8 horitas por lo menos que esté a remojo con agua agua caliente y sal como quieras pero ese sistema suele ser bueno sabes que el garbanzo de bote en temporadas como esta que estamos de cuarentena pues o porque sí tú puedes tener comprado almacenado hay unos cuantos que no pasa nada hoy he mirado la fecha de caducidad y era para dentro de 4 años ¿te imaginas? vamos a servir esto pues aquí hemos servido ¿qué os parece? los garbanzos las legumbres en general y los garbanzos en particular son muy muy buenos para la salud son muy nutritivos tienen muchas proteínas y tienen vitaminas y minerales para aburrir el garbanzo ya sabes que sirve con todo todo lo admite puedes lo hacer con patatas puedes lo hacer con verdura puedes lo hacer con arroz puedes echarle con chorizo puedes lo hacer con ternera con falda o con morcillo con costilla de cerdo con bacalao con prácticamente con todo espinacas y hay muchas formas de hacer incluso puedes hacer en pasta el puré como el hummus que al final pues eso es un puré de garbanzos pero que lleva también ajo y limón y un poquito de aceite puede llevar más cosas bueno otro día igual hablamos vamos a comer como veis el trozo de chorizo grande es para mí muy rico todo estaba perfecto yo mientras él hablaba y hablaba y hablaba yo he hecho el bizcocho de todos los días pero con la variedad de manzana una vez de tener toda la masa hecha pues le añadí la manzana y la trituras ahí bueno no la trituras le bates y ya está hay que tener un poquito cuidado al repartirlo en el molde para que no te quede demasiado manzana en un sitio y poca en el otro pero vamos que mira una hora después casi no queda bizcocho que no nos lo hemos comido todo que hemos dejado en el fepudo de alguien un cachito pero la verdad es que nos gusta mucho no me digas que esto no es una cosa bonita se llaman iris tienes que aguantar todo el año ver nada unas hojitas ahí así tiesas con esas tiesitas de ahí para luego ver un día esto pero es que yo creo que merece la pena precioso la mayor parte del año se pasa así y luego la flor dura día y medio más o menos en cambio este es mucho más sencillo todo el año se lo pasa así prácticamente bueno también hay una temporada mala pero vamos casi todo el año está así seguramente alguien se pregunta por qué dejó las malas hierbas por aquí pues dejo las malas hierbas porque aparte de no tener fuerzas pues es que hay algunas como esta que yo creo que es cola de caballo y que son un tesoro tú crees que es cola de caballo o no mirar las hierbas mirar las hierbas de mi vecino también pero sobre todo mirar las las flores de la zahar ahí que lo tiene abandonadito pero huelen huelen vamos ya quisieran los fabricantes de perfumes conseguir este olor en los servicios informativos les escuchamos por eso cada día les proponemos una pregunta en nuestra página web onda cero punto es cree que las cifras oficiales de afectados y fallecidos por el coronavirus se ajustan a la realidad una gran mayoría un 93% de quienes han participado hasta el momento hay que me parto hace falta ser patatera para no darte cuenta que no has apagado en la grabadora esta soy yo chicos bienvenidos a mi vida hoy ha tocado trabajar un poquito un poquito y por fin de vuelta pues hoy nos vamos desde aquí ahí están las dos palomitas ahí están todos los pajaritos los gatos están pasándolo fatal porque quieren cazar pero los árboles están demasiado altos están para comérselos la verdad y ahí hay peces en esa agua sucita hay peces pero no se ven casi otro día ahí viene la paloma pues pasa de largo yo no paso yo voy a por mi bizcocho hasta mañana hasta mañana